Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota. Puede vencer la sequía, y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena y se olvida. Y para qué se olvida, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Un tema ideal para Zumba, este es un tema así, la clase de Zumba. Divino, y para arrancar el lunes con todo, con toda la semana, señores, para arriba, pum, para arriba. Sí, señor, hay que vivir la vida. Me empieza la semana, y acá lo vivimos así, con focos artificiales, porque somos así, alegres, permanentemente, día y noche, las 24 horas. ¿Por qué? Porque estamos contentos, porque, porque Cuca, estamos contentos por Cuca, porque ganó Nacional. Bien, arriba el bolso. Hice cinco puntos, cinco puntos a Peñarol, ah, no, abajo de Peñarol, pero ya están descontando. Estamos ahí. ¿Qué te parece? Peñarol no pudo con progreso en el Abraham, no, en Capurro. En la cancha de Ferry. En Capurro, no pudo con progreso, uno a uno salieron, uno a uno. Y Tabaré dijo, estoy muy contento, porque íbamos perdiendo, pero con un planteo muy bueno, encontramos la fórmula de empatar. Así que a vos te digo, barrera, progreso, inteligencia. Y felicitaciones a Peñarol por el fútbol femenino, que ganaba el campeonato de apertura. Lamentablemente perdimos con Nacional, pero felicitas a todas las jugadoras. Hicieron historia. Qué lindo gesto, qué lindo gesto. Y la actitud de las jugadoras, ¿no? Muy lindo. Hicieron historia, por primera vez juegan una cancha grande donde juegan los jugadores de primera de los hombres, masculino, y se vendieron entradas. Digo, hay que festejar. Látima todo el entorno después, ¿no? El comienzo, se abrió una puerta y ahora no se cierra más. Látima fuera, ¿no? Claro, lástima fuera. Después decían, ah, hay un partido de mujeres y Yarmalí, ¿qué tiene que ver? Es lo mismo, un partido de mujeres y de hombres, están discriminando al final. Las mujeres también tenemos derecho a ser líos, señores. ¿Tenemos? Sí, señor. Yo soy mujer. ¿Cómo de qué te explico? No sé, como no quiero meter la pata con ella. Sí. No, no, no. Viste que ahora querés inventar, querés quedar bien y quedás mal siempre. Porque sí, no, porque cada uno es lo que uno siente. No, no es lo que siente, es lo que soy. Y ahí empiezo que siento. Claro. Sí, en casa tengo unos problemas bárbaros. Ahora, qué difícil es cantar algunas canciones de la hinchada ahora, porque, claro, muchos hacen referencia... Claro, metan. ¿Qué? La huevo. Sí. Mucho daño. Hay una que dice que es la canción más espantosa. Para ser hinchada de fulano, dos cosas hay que tener, una botella de vino y en la cama una mujer. Hay que ser ganso en la vida. La verdad. Bueno, dos mujeres en la cama, no una. ¡Fuiste, amante! Y seis litros de vino. ¡Ay, derrapación, derrapación! Ay, bueno, callate, gordo, porque... Pase a la siguiente noticia, por favor. Vamos a la siguiente noticia. Bueno, Argimon en Durazno hicieron un acto de los blancos y dijo, el futuro tiene nombre. ¡Opa! Y se llama Partido Nacional, dijo el Argimon. Lató el presidente del directorio, pa, pa, distingue y dijo, porque todos estos líos que hay en el partido, que hay que apostar a la unidad, porque el futuro tiene nombre y se llama Partido Nacional. Bien dicho, Beatriz. Te felicito. Yo te sigo de esta boca es mía. Saludos a Victoria Rodríguez. ¡Monte, perdón! ¿Se pasó la sección de deportes? ¿Hubo un partido en el Olímpico? Ah, estuvo, sí. En el Olímpico se enfrentaron... ¡Pah, está todo borrado! Ah, este diario que viene peor, ¿eh? Vos, a ver si imprimís bien, querido, los diarios. Es una fake news. Bueno, dos sudafricanos fueron detenidos en el aeropuerto de Carrasco cuando pretendían viajar a Madrid con 11 kilos de cocaína. Vos, al final no se puede llevar nada, vos. Vos, no te dejan llevar nada, vos. Están cada vez más botones, pato. La droga viajaba... ¿Sabés cómo la llevaban? Pato, ¿sabés cómo la llevaban? ¿Sabés cómo la llevaban a la sofá y fa, pato? Eran conocedores los tipos. ¿Sabés cómo llevaban la milonga, pato? Impregnada en ropa de bebé. No, mentira. Sí, señor. Impregnada, viste que la hacen de distintas formas. Y fueron incautadas 75 prendas entre cambiadores, rebozos, bodys, peleles y pantalones de bebé. Y viste cómo los agarraron. ¿Cómo? Porque viste que la ropa de niño siempre tiene un macaquito, un conejito, un osito. Bueno, encontraron al oso carretillando, al oso estaba en el pelele. Y dice, ¿qué le pasa a este oso? Y dice que se convencieron de que había algo raro. ¡Ay, qué horrible! Confirmaron que había algo raro. ¡Qué horrible! Cuando el conejito que iba en el pelele decía, ¿dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi cigarro? ¡Ojo que ven los ratis! ¡Ojo que ven los ratis! ¡Estaba con un vaso de whisky! ¡Estaba con un vaso de whisky el conejo! Y dijimos, ¿sabés que acá hay algo raro? Y ese patito de goma dice, bueno, el importe. Bueno, qué lindo esto, esto sí me alegra el día. Mirá, Catita, la historia de amor de Juan Carlos Polié y Lola Pervelli. Se casó el doctor. ¡Felicidades, doctor! Gracias. Eso. ¡Viva el amor! ¿Quién fue la feliz propietaria? A ver. Dos años de novios estuvieron. Nada de andar casándose así rápidamente. Primero hay que conocerse. Escuchame una cosa, pero no invitó a nadie. A mí no me invitó, Pato. Vos decías que sí fui. No. Igual no te perdiste nada, ¿eh? Se la jugó solo, doctor. ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¿Qué le dijiste, Pato? ¡Vos lo que quitamos! Claro. Mirá que es una ventaja. Imaginate el casamiento del doctor Polié. Vas y le decís, ¿saladitos de qué son, Polié, los saladitos? De aloe vera, te dice. Escuchame, los bocaditos de redoxón, te dice, para ahora que viene el invierno. ¿Servirme un whisky? No, mirá, lo que te puedo servir es una copita de haya mineral, te dice. ¡Qué buenísimo! ¿Viste cómo la conquistó a la chica? ¿Cómo? ¿Cómo le di? Le dijo, si te casás conmigo, vas a tener una mejor calidad. Te pido. Me salió Daisy en vez del doctor Polié. No. Ella me confesó que me sigue en el programa desde hace casi 20 años. ¿En serio? Lo mira todas las mañanas durante 20 años, la muchacha. ¿Te das cuenta? Si estará al cuete esa señora de mañana. ¿Qué tiene para decir? Es como a nosotros, más o menos. ¿Qué tiene para decir el doctor Polié? ¿Qué tiene para decir? Ah, y otra cosa. Mirá, ahora, yo te digo, este, Ferbelli es una espectadora calificada del trabajo de su esposo. ¿Por qué? Porque es médica ella, es doctora. ¿Verdad? Entonces, él dijo, siempre me comenta el programa y da su visión desde el punto de vista médico, dijo Polié. O sea, le dice, por ejemplo, mirá, Juan Carlos, eso que dijiste hoy de la religitis es cualquiera, ¿no? Y él le dice, ah, 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 ah. Así que estuve tirando fruta, ah, ah, ah. No me sale, pero lo quiero. A Coco le sale bien, a Coco le sale bien. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor. Y Lola, y Loli también. Felicitaciones. La verdad, Loli, te llevaste lo mejor de canal. Después de mí, después de mí, después de mí. Y Sanito, además, te lo llevaste, Sanito. Bueno, revelan las insólitas canciones usadas por la CIA para torturar. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Sabían? ¿Qué ponían? Revelan insólitas canciones que usa la CIA para torturar. Te torturan y te ponen música para torturarte. No, horrible. ¿Pero qué les ponían? Bueno, la tortura con música es uno de los merecidos utilizados. Bueno, Arjona debe ser abonado, 24 horas. Arjona se lleva de Agadu, se lleva, ponle, más que el Coco con la coreografía mayonesa se lleva Arjona. Es de él. Hasta ahora sí, con los bolsillos así está el Coco por la coreografía. No necesita trabajar de acá 120 años el Coco. Va Agadu y le tiran la plata así. Dice Coco, está, no puedo más, vos dejame llevar de a poco. Este, bueno, las canciones son, van desde el heavy metal hasta balada, todos los géneros. El listado está conformado con los siguientes temas, alguno le voy a decir. A ver. El tema de la serie de Barney y sus amigos. Entre el Sandman de Metallica. El tema de Plaza Sésamo. Ah, mirá. El tema Te Digo Adiós de Martín Angiolini. Hoy la ha visto pasar Coco Chávez. Y en casos extremos le ponen un video de Montelongo, dice. Ya los casos muy graves, muy graves, sí, le ponen a Cuca cantando Yo no te pido la luna. Ahí se terminó Guantánamo. Señores, hubo un encuentro de tatuadores. ¿Dónde? En Kibón. Fue un encuentro de tatuadores hace todos los años, este año se hizo en Kibón. Monte, ¿usted tiene algún tatuaje? Y fui, yo fui, más de 150 artistas hubo. Yo voy todos los años. No, pero ¿usted tiene un tatuaje? Por supuesto. Por supuesto que me hice el tatuaje. ¿Le muestro? No. Muestre, muestre. Tengo el de todo el elenco de desayunos informales, pero no lo puedo mostrar en la pausa. No, yo tengo arasmo. Y después tengo este, este me lo hice ayer. Este me lo hice ayer. No, pará, de este lado. ¿Quién es? A ver. Ay. ¿Qué dice? El es el señor que dice. El gerente, la tele. Ay, cahuete, cahuete. No, yo no puedo creer. Ay, pero estaba empezando a tatuar, ¿no? El que lo tatuó era un... Y acá me... Y acá... Y que se dibujó ahí. ¿Qué se hizo? Ana Laura. La uno. No, yo no puedo creer. Esa falta la frase, al cahuete, cahuete. En bateo, sí. Ana Laura. Tengo a Ale Borque en la espalda. No. Toda la espalda. Y bueno, chicos, me voy a buscar ese aumento. Sigan pobres. Chau. Eso por todo. Ay, eso, Lolo. Qué disparate. Ay, qué divertido. Bueno, Semana del Hogar en Vía Confort. ¿Qué tenemos? Aprovechada hasta el 20% de descuento en artículos seleccionados para los días de frío y para...